bueno me parece muy interesante la idea de ustedes de examinar este ciclo de grandes obras o de grandes temas que sucedieron en argentina primero porque fueron muy importantes y segundo porque esa cultura se perdió por lo tanto es bueno ya analizarla con una perspectiva histórica la cultura del plan arranca después de la segunda guerra mundial es tan fuerte el nivel de destrucción en europa que todos los países adoptan un plan de desarrollo nacional esto tiene dos explicaciones una es que hay que reconstruir las industrias hay que reconstruir el capital las industrias han quedado destruidas las ciudades también y además es la presencia de fuertes movimientos de izquierda en los países europeos en particular en francia y en italia esto da por consecuencia que los dos sectores sociales coincidan en la cultura del plan la más famosa de todos es el tema de los franceses franceses hacen una cosa que se llama el comisariato del plan toma todas las decisiones territoriales y todas las decisiones sobre la industria esto además se va articulando a nivel europeo y es muy fuerte la unión soviética ya tenía planes quinquenales que venían desde antes de la guerra sigue haciendo planes y quinquenales y en argentina que el peronismo gobierna y tiene la cultura del plan aparecerán dos planes quinquenales el primero y el segundo que es el que está interrumpido por la caída del 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 gobierno pero la caída del gobierno peronista de algún modo no desarma la cultura del plan en argentina el presidente siguiente va a ser frondizi que era con el desarrollismo y el desarrollismo fomenta constantemente la cultura del plan va a aparecer una cantidad de instituciones yo no sé exactamente de qué año es el conade pero tiene su auge en esos años donde el conade se establece se transforma en un gran instituto de planificación gran instituto de planificación que trabaja sobre el país y que toma una cantidad de decisiones las decisiones que toma el conade en general están ligadas a un sistema de provisión de energía en el gobierno de frondizi se caracteriza por el la de compañías petroleras extranjeras para acompañar el pdf en la inversión y también por la necesidad de producir energía la producción de energía se va sobre los grandes ríos que hasta el momento no estaban siendo aprovechados la primera de todas que yo de las que yo conozco es decir no había hecho una represa en chubut bueno el 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 gobierno desarrollista va a planificar una represa que va a empezar unos años tarde con la dictadura militar de honganía que es la represa de chocón la represa de chocón que es muy importante como antecedente es la está sobre el río limay y en neuquén y como situación va a generar una empresa que va a operarla que se llama hidronor o sea hidroeléctrica nor patagónica es la simbología y que va a establecer el principio de que bueno se hace se hace la represa se hace un lago se hacen accesos se haya se hace además una villa de explotación la vista de explotación se llama villechocón está a unos 100 kilómetros de la ciudad de neuquén en ese momento se pensaba que era muy bueno tener explotación separadas de las ciudades porque teníamos había otra dimensión sobre el problema de las ciudades se pensaba que 100 kilómetros justificado un asentamiento urbano separado y en cambio el resultado es que unos años después se demuestra que esa gente prefiere vivir en la ciudad de neuquén y viajar 100 kilómetros todos los días que no hay ningún problema lo interesante este tema es de la villa de chocón yo estuve hace unos años es un proyecto magnífico desarrollado por antonio y johnson borain yaburo y urgel que eran esos dos estudios eran los contratistas de arquitectura de la empresa está que era una consultora inglesa que tenía socios argentinos o sea entonces las cosas cosas hay una extranjera que que tiene el know-how de cómo hacer la obra unas empresas argentinas asociadas de ingeniería y al lado de toda la cola hay un estudio de arquitectura o dos estudios de arquitectura que hacen estas obras si uno va a la villa de chocón y mira el el proyecto que es fantástico que es de gran calidad se da cuenta de que se forma parte de un proyecto completo de planificación y de situaciones hay un conjunto de viviendas hay una hostería hay una iglesia hay un centro comercial pequeño y todo eso en un con un diseño muy de new town inglesa hoy en día pasó por distintos periodos durante un periodo no tuvo ningún éxito y ahora es prácticamente un suburbio de neuquén es prácticamente una un área descentralizada de neuquén donde se puede vivir ahí en medio de un verdor excelente y mirando al lago de chocó que es un lago espectacular después de eso cuando se termina la represa que tiene una cantidad de vaivenes y situaciones a principios de los años 70 se plantea el problema de las represas del río las represas río paraná en principio eran tres es el aprovechamiento hidroeléctrico del río y en algunos casos es el mejoramiento de la navegación era la primera era yacieta la segunda era corpus y la tercera era paraná medio esas tres represas se supone que iban a producir un volumen de electricidad suficiente como para desarrollar al noreste que no tenía no tenía energía propia y no tenía líneas de líneas de abastecimiento porque la la energía del chocón llegaba a buenos aires no llegaba no iba al norte de esas tres represas la que se va a ejecutar ella si le está si le está es un acuerdo que hace perón recién llegado a la argentina recién asumido como presidente hace que perón hace un viaje a paraguay y firma con estroesner la represa de yacieta pero se muere al mes siguiente todos dicen que ese viaje fue casi lo mató porque fue una mañana fría fue en barco una cantidad de inconvenientes pero la represa sigue andando la represa de yacieta que todavía hoy así como el chocón se transformó en una sucesión de represas más que se hicieron después era el águila y con un cura que se ha sido una cadena de represas sobre el río sobre el río limay el chocón en este caso perdón en este caso ya sireta ha seguido trabajando desde el 75 más o menos que se materializa esto ha seguido trabajando y haciendo cosas y porque existe una autoridad que se llama evi entidad binacional de asileta que es la que la dueña de la represa y que es la que la administra y es y la evi sigue perfeccionando la represa de yacieta en términos de rendimiento mejorando el rendimiento de estas represas que siempre tienen la posibilidad de ir haciendo correcciones ampliaciones y modificaciones para aumentar su potencial yacieta y el chocón se caracterizan por lo mismo por la por el mismo proceso es decir se genera una empresa que es la dueña de la de la represa y se genera una autoridad una autoridad supra estatal y esa entidad supra estatal reemplaza en los hechos al gobierno local es decir en posadas había un gobierno local y en y también había un gobierno provincial y en corrientes también había y sin embargo la entidad se hace cargo de todas las situaciones y define todo el volumen de obras que hay que hacer en el caso de yacieta que es donde me toca trabajar a mí en chocón sólo había visto cómo la dibujaban y había colaborado en algún plano pero yo era un estudiante de arquitectura hay una así un proceso mucho más largo mucho más complejo la negociación con paraguay fue una negociación una negociación complejísima probablemente hay cambios de gobiernos sucesivos y un montón de conflictos básicamente qué es lo que hacían las obras las obras ahí tenían un consultor que en este caso era una consultora alemana y norteamericana que se llamaba harza la que media que era la experta en represas después una empresa constructora que era o una una contratista principal que era una empresa italiana que se llamaba en pregilo un montón de empresas asociadas a en este grupo y que eran consultoras el líder de esa consultora en una empresa que se llamaba ade de que manejaba un tipo muy interesante que se llamaba jorge carretoni que había sido diputado nacional y que conducía el grupo argentino en un tipo brillante y dentro de todas esas cosas había colados dos una especie de grupo que producía arquitectura nosotros trabajamos en ese grupo ese grupo tuvo muchas conformaciones diferentes hubo muchas peleas hubo estudios chauro y urgel fue el primero contratista después una pelea en el grupo que nosotros terminamos haciendo parte de estas obras trabajó mucha gente ahí pero es interesante ver cómo funcionaba el sistema era una cosa que hoy se ha perdido totalmente primero porque hay que existen otros medios tecnológicos para verlo yo recuerdo en el año 75 o finales de 74 principio de 75 ir a parar a a los saltos de apipé donde donde iba a estar la represa de ya así que está buscar una lucha ir a ver el lugar elegir el sitio para la vía para la villa de explotación que era el primer proyecto que había que hacer preparar que era el pueblito de tu zango que quedan corrientes y hacer 300 viviendas en ese lugar 300 viviendas de alta calidad para los que iban a vivir en esa en esa localidad que eran los que iban a administrar y manejar la empresa y después hubo otra cantidad de obras que se hicieron en 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 tu zango la represa de tu zango perdón la represa de la cire está tiene un lago el lado tiene 90 kilómetros e inundaba la ciudad de posadas y la ciudad de encarnación en sus áreas bajas los posados tiene una ciudad de enfrente que es encarnación que es más pequeña pero que es muy importante y las dos represas y la represa hacia subir el pelo de agua en la ciudad de posadas y en encarnación también en 10 metros al hacer subir eso en 10 metros además el río se transforma en un lago porque no tiene corriente digamos y esas eso obligaba a rediseñar toda la costa diseñar toda la costa de posadas que si cualquiera entra en google y la busca por internet va a ver que es una costa maravillosa es una costa diseñada no es la costa natural es la costa de la cota la cota 91 creo que es la que la que tenía la el valle el espejo de agua de inundación y en ese lugar se vuelve a diseñar la costa el diseño de la costa tenía que ver con un proyecto urbano para la costa con una relocalización de todas las instalaciones generales desde las ferroviarias hasta hasta las deportivas y la recolí de la localización de una cantidad de barrios de vivienda que además aumentaban constantemente porque lo que sucedía era que todos los los tipos que estaban en posadas y que no tenían trabajo pues hace una ciudad como que siempre ha tenido altos niveles de pobreza y van reclamando una vivienda a la empresa nacional de la ciudad de la ciudad entonces se ubicaban en el área en el área inundable y a partir de eso había una de más esto además de suceder en el argentino sucedía del lado paraguayo entonces del lado paraguayo también hubo que rediseñar la ciudad es lo interesante de todo el proceso en que me tocó participar en diversas etapas creo que trabajé tres etapas o cuatro etapas en esto es que él porque además participó muchísima gente en esto es que el primero el nivel de decisión que teníamos los los arquitectos sobre las cosas era muy importante había un gran respeto por el trabajo de los arquitectos eso estaba muy bien era muy interesante segundo las obras en general los proyectos no sufrían el deterioro que habitualmente le imponen las empresas constructoras que es el cambio de materiales o el cambio de calidades o el o el rediseño por la empresa constructora para abaratar y tercero que podemos pasado los 40 años de todo esto yo empecé muy joven yo creo que tenía 27 años cuando cuando empecé a trabajar para la ciudad en estas cosas de el resultado de posadas y de y de encarnación es que son dos ciudades rehechas y muy bien encarnación se ha transformado en el gran balneario de paraguay para guayos veranean en encarnación es la segunda ciudad de paraguay o la tercera y veranean ahí y posadas es realmente una ciudad magnífica él y esto es muy interesante descubrir porque eso es seguramente la ciudad que tiene mejor paisaje urbano de la argentina posteriormente de cuando terminado la etapa de ya se está todo el mundo dijo que vamos a hacer corpus y corpus está donde termina el lago de yacyretá digamos que pasa más largo que posada ahí empieza ahí va a estar corpus en ese tiempo la ya había democracia la provincia de misiones votó una una reforma constitucional y en la reforma constitucional se prohibió hacer por más represas hidroeléctricas misiones tiene varias represas hidroeléctricas del lado del río uruguay que son en en unión con los brasileños pero corpus no se hizo durante el gobierno de cristina se pensó seriamente en pedirle a la provincia de misiones que hicieron una reforma constitucional para poder hacer corpus porque corpus era una represa necesaria pero no sucedió si hay una cosa que es importante marcar que todos estos procesos que sucedieron en esos años porque no es diferente lo que puede lo que ustedes están estudiando en el mercado central que es de la misma época que son las grandes obras del estado nacionales digamos los puentes sobre el río paraná en brazo largo todas estas situaciones siempre sucedía un hecho claro el estado nacional tomaba el control de la situación las autoridades locales quedaban de que de lado digamos y es eso y las autoridades provinciales también de hecho los gobernadores bueno durante el gobierno militar eran simples delegados del poder ejecutivo la vuelta a la democracia hizo que las comunidades locales puedan tomar el control de esta situación y lo toman efectivamente y y desaparece este esquema de de que hay una un organismo que controla el área yo el otro día creo que te explicaba vos de que bueno como es vaca muerta yo he estado un par de veces en vaca muerta y en seminarios relacionados con vaca muerta vaca muerta no 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 ha generado una autoridad única es decir es un polígono de que creo que tiene 100 kilómetros de lado donde están todas las las perforaciones y ese polígono que está vacío no es que no es manejado desde una autoridad central y pf es una de las empresas que operan ahí como otras empresas privadas nacionales o extranjeras pero no hay una autoridad que conduce vaca muerta tampoco la provincia se ha transformado en la en en la entidad organizadora de ese polígono si buscan información al respecto van a ver que hay un plan maestro para el manejo de vaca muerta que aparece firmado por cristina que era presidenta en ese momento y cuando miran ese ese plan hay una enorme cantidad de recomendaciones sobre funcionamiento accesos asentamientos humanos y todo lo demás y la verdad es que nada de eso se está operando vaca muerta cada cual hace un poco lo que se le da la gana y las grandes infraestructuras que requería vaca muerta para funcionar básicamente la más importante que requería era el tren para aprovisionar de las arenas necesarias para vaca muerta o sea que necesitaba un tren que no pasara por los centros urbanos para no destruir el valle y que y que fuera autónomos que fuera hasta el puerto para entrar y sacar material no se ha ejecutado por lo tanto en vaca muerta el lo que reina es más bien el desorden no no me animo a calificarlo más porque está claro que la lógica del de esta del desarrollismo del plan implicaba que la nación como organismo el estado nacional se hiciera cargo de los hechos digamos y que y que eso pasará por sobre los estados provinciales y por las atribuciones urbanas y esto ha desaparecido y con eso desaparece la cultura del plan yo creo que hoy lo que está sucediendo es realmente este cambio de cultura que trajo la democracia que que seguramente es más es más democrático para todo el mundo pero también es más participativo para todo el mundo pero que ha restringido la acción del del estado nacional por otro lado el estado nacional ha entrado en quiebra en todos estos años y no ha hecho las grandes inversiones que sí hacía en los años 60 y 70 que pensar que 50 60 70 la argentina no tenía deuda externa no tenía una situación comprometida del estado nacional que podía ejecutar grandes obras bueno yo creo que este es el planteo global del problema de ese modelo que desaparece casualmente con la democracia éramos tres arquitectos que las diseñábamos joc rolichere jans polly y yo los tres fuimos ahí a posadas elegimos ese sitio lo que ven a la izquierda es el perdón lo que ven a la izquierda es el pueblo de ituzangún planteo muy insisto que es sobre el borde del río están todos los edificios públicos está la escuela está el hotel para los para los solteros que iban a vivir ahí y está el polideportivo que son unos edificios esos que son más altos que están viendo en el fondo las casas son unas casas con sobre techo están diseñadas según el principio de luis can que se explican cuando en esos años era muy famoso y había diseñado un consulado el consulado norteamericano en angola angola todavía no era una nación independiente y entonces se la hace el consulado y le preguntan pero tiene el consulado y él dice que sí que tiene aire acondicionado pero que pero que es como si no lo tuviera es decir estas obras de viviendas iban a tener aire acondicionado porque los que vivían ahí eran ingenieros de obra no son 300 300 familias pero las casas están trabajadas bajadas o que disminuyan al al máximo esa necesidad energética no son unas casas de muro de 20 no tienen una relación fuerte está perdón primero están puestas según el eje heliotérmico no es están puestas este oeste que como se coloca la vivienda en el área guaranítica de manera tal que la el aire tenga ventilación cruzada el rancho el rancho correntino tiene dos habitaciones una cada lado y en el medio está el estar y el estar y por el estar se arma corriente de aire y la cubierta es continua estos tenían el mismo esquema lo que ustedes son es la sala de estar y tiene arriba un sobretecho de mini cala el mini cala era un material que se hacía en en acero galvizado y que está hecho así de manera de evitar que se caliente la cubierta ya que la cubierta se mantenía siempre fría y se mantenía protegida porque obviamente no entraba dentro de nuestra lógica hacer casas con techo de entonces nosotros seríamos herederos del movimiento entonces la casa tiene una estructura metálica y dice la estructura metálica pasa por arriba la casa y la refría y arma más todas las áreas protegidas esta imagen que está ahí en este caso es de las viviendas de solteros el hotel que está sobre el borde de la del río la playa de tu sangue es magnífica y cada una de estas viviendas que es que es que es en realidad un mono ambiente con la quiche en la raza con estos separadores de trillage de costado y la foto está tomada desde la baranda que da al río y en una estructura metálica nosotros en esos años son los años que nosotros estábamos también muy entusiasmados con la industrialización entonces como la realización argentina bueno era el mini cala que era un producto nacional no pagaba el royalty y la viga hecha por el herrero que ser argentina en esos años en particular un país metalúrgico sea es una estructura metálica apoyada sobre un muro de bloque ahí en esos años nosotros elaboramos la teoría que es que bueno que la arquitectura en argentina era una arquitectura que tenía un mix que tenía partes comunes y silvestres que es decir una mampostería revocada y partes de una cierta tecnología desarrollada las carpinterías con de chapa doblada muy buenas y una y un desarrollo de cubierta muy protegido nosotros trabajamos en en la empresa binacional y las isletas en buenos aires para un ingeniero cuando lo mandaban a posada agua perdón acá a la villa de explotación en general para el tipo era fantástico se compraba una lancha que la ponía en el jardín en la entrada y se dedicaba a pescar al mediodía trabajaba al mediodía y vivía en alto nivel y tenía un sobresueldo o sea que a todos les parecía muy bien en casa gratis realmente una situación muy buena y yo creo que fueron siempre muy bien recibidas y siempre fueron muy exitosas pero sucedió un hecho interesante que es que los directivos que tenían que mudarse acá no quisieron mudarse acá a estas casas y pidieron a otro estudio no lo voy a nombrar otro estudio que diseñara unas casas de ladrillo a la vista y techo de tecla que son de planta en un creo que si miran la foto aérea para ver que están un poco corrida de esta situación y que y que son unas casas tipo casa tradicional gran chalet de lo más difícil o sea que está claro que estas eran vistas como una especie de de cosa de de exotismo arquitectónico y estaba bien pero no no tan no tan bien como para eso con respecto a las obras de la costa las obras de la costa están todas unidos por una promenad arquitectural que iba unía todos los edificios y si los miran van a ver que hay hay un polideportivo ahí está el el colegio que es una escuela primaria secundaria con jardín de infantes si miran al fondo hay una cantidad de edificios esos edificios están sobre la barranca al borde de la barranca bajando la barranca la barranca es muy alta tiene como 10 15 metros en la barranca tiene bajando tiene tiene la pileta de natación y una cantidad de cosas esos edificios están unidos por una calle peatonal que los atraviesa hay un módulo entero que atraviesa esos edificios cuando cuando llegó la directora del colegio lo primero que hizo fue poner dos portones para cortar la peatonal que la peatonal no pasará por el colegio esto es muy interesante porque nosotros habíamos planteado el colegio de modo que que la calle peatonal pasará por adentro de manera que tal que los padres vieran a sus hijos en clases y esto es un tema y además porque estábamos en el espíritu de paulo freire de la escuela como educadora y la escuela con participación de los padres de los vecinos de la comunidad y todo lo demás bueno la directora que llegó obviamente llegó con este gobierno militar ya se había acabado la democracia en argentina llegó con el gobierno militar pero pero también estableció un principio que no era disparatado ya directo a las directoras de los colegios en portones a la entrada de los colegios porque no quieren que nadie entre porque si les llega a desaparecer un chico alguien entre se les roba un chico la responsabilidad penal es de ellas entonces la directora en realidad inauguró un criterio que en estos años son muy fuertes cuando yo era chico los colegios eran espacios absolutamente abiertos tenían un cerco cualquiera se podía entrar y salir en el gran buenos aires y después eso se cortó o sea el colegio le pusieron un cerco de manera de que el colegio sea el colegio y nadie entra ese político pero de todas maneras el planteo es que toda la ciudad aproveche ese lugar en cuanto al hotel dejó de usarse después un tiempo después y hace unos años ahora unos cuatro años nos llamaron porque querían reciclarlo como la municipalidad y tú tengo una propuesta para para reciclar ese edificio para la municipalidad municipalidad tiene un edificio muy sencillo y pero después no se hizo supongo que en algún momento o por ahí lo ocupó en la municipalidad de ley que estaba abandonado porque no porque ya nadie más va viaja como técnico a estos lugares también hay otro tema que tiene que ver con la imagen que está este asentamiento está a 80 kilómetros de la ciudad de posadas que nadie quiere vivir ya en itusa tengo teniendo el asentamiento en posadas primero porque su posadas es una ciudad excelente segundo hay una autovía y en 80 kilómetros yo puedo ir y volver con desplazamientos que de más de una hora o de una hora y algo que son los que ya tenemos los habitantes de las áreas metropolitanas entonces esa noción de que el tipo iba a vivir acá porque no iba a ir a posadas iba a ir a posadas una vez cada tanto a comprar algo que necesitaba ya no tiene sentido por lo tanto es un hermoso barrio y con una arquitectura regional muy valiosa de varios tamaños lo que estamos viendo son casas que están de a dos no hay calles hay calles cada dos las calles son paralelas las calles vehiculares son paralelas a la costa y lo que hay en el otro sentido son senderos peatonales cosa que también existe en el chocó que lo conocíamos bien entonces bueno lo que sigue después de esto esto es del año 75 76 y después en el 79 empieza 78 79 empiezan los proyectos de las relocalizaciones de posadas lo que estás viendo es una parte de la nueva costa de cosas es decir ahí esto ya es la cota que que se que se considera lo que está a la izquierda de sacar de ese borde que es un borde construido por ingeniería hay hay cosas que están abajo tierra digamos que quedaron ahí abajo y esto era el tren en el ramal que sale hacia la izquierda ese es el ramal que hace la conexión internacional entre posadas y en casa el puente está en el eje de la calle de abajo sé que ese es un ramal de entrada y salida el puente y el centro de aduanas está en la calle de abajo lo que es esto es una terminal de ómnibus con terminal ferroviaria ese con un patio adentro patio misionero metido adentro lo que ven ustedes en el eje de la estación esa es la estación de trenes ahí paran los trenes y en la hipotenusa de este triángulo paran los efectivos esto no se hizo cuando llegó la democracia se levantaron los trenes es el momento en que el gobierno de alfonsín no decide hacerlo porque hay crisis y qué sé yo y cuando llega el gobierno de menem desaparece y entonces la terminal de ómnibus se hace en otro lugar y esta idea del nudo de transporte que tiene que ver con esa con esa formación desarrollista se abandona lo que tienen ustedes arriba en la planta esperan que es un triángulo es es un triángulo con acuárez con hipotenusa 45 grados y un ramal largo que es el que es un caño de 300 metros el tren que iba a posadas tenía 300 metros de largo está la estación de ómnibus y después todos esos numeritos chiquitos que están ahí son las gamelas que tenían las estaciones ferroviarias que era para que los ferroviarios que llegaban con tren se quedaran ahí a dormir y por ejemplo y arrancarán con el tren al día siguiente y lo que ven ustedes abajo es la calle de borda que si está que es la costanera que y que va hacia la derecha va hacia garupa que ese que ese otro pueblo donde chacileta también trabajó mucho y el eje vertical es el puente que cruza a encarnación o sea que son documentaciones enteras las instalaciones ferroviarias hay que debía reponer a cero lo que inundaba y lo que inundaba en este caso eran instalaciones ferroviarias por lo tanto debía de ponerle a ferrocarriles argentinos y a los ferrocarriles paraguayos todo lo que había inundado por eso están todos esos edificios puestos ahí claro el barrio de la estación de pasajeros que es son está diseñado con casas similares a las a las casas de 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 posadas de perdón de itusengo y que tienen si miras son calles paralelas tienen una placita en el medio un espacio común que no se hizo y estas otras son distintos proyectos que que íbamos haciendo trabajamos años en esos proyectos ves si ves ahí ves que tenés una las casas están de a cuatro que tienen una una plazoleta en común para entrar con con el auto que se ese círculo y que tiene adelante un espacio que una plaza abierta que es la que da a la autopista y tiene una forestación que consolida los bordes de esa de esa cornisa y hay una cornisa de unos 10 metros de altura que tiene que ver con las excavaciones que se hicieron hace muchos años de material ahí tenés el modelo de casas que que es muy interesante que también es una casa con sobre el techo es una casa de bajo costo pero es una casa con sobre el techo y pensada para como para resolver una una cantidad de viviendas populares dibujado en nylon está todo dibujado en nylon que es como se dibujaba en esa época todo perfecto este otro edificio que está viendo ahí que es más formal este del 81 esto es un edificio para la prefectura naval en posadas si lo miras tiene una clara influencia aventuri y es un edificio que tiene un montón de de oficinas y un caño en el medio un caño en el medio donde hay dos escaleras y ese que es el corte que estás viendo esas escaleras unas puertas de entrada y un montón de alojamiento para toda la prefectura y que y ese caño que está orientado hacia el hacia la hacia la costa para tener un observatorio ahí ahí ya no se había dado la influencia formal de tan fuerte de del postmodernismo italiano y norteamericano este es el número de la suma está todo publicado y lo publicamos cuando terminamos todas estas obras porque además era como una tristeza de tantas cosas que había habíamos diseñado en ese momento y siempre es lo mismo que a través de un edificio que tiene una loza de hormigón que tiene un sobretecho arriba y el sobretecho cubre todas las áreas y va resolviendo cosas edificios de servicios de todo tipo y lo mejor de todo esto que si está construido es un barrio que se llama el a1 que está ahí que es del que está en posadas que son 1100 viviendas que si está construido y al resultado ser uno de los barrios más interesantes de posadas eso que tenés ahí en imagen es el centro de la 1 es el centro del del conjunto que es un barrio ahí está si miras ahí a la derecha es un barrio que tiene una discusión teórica muy interesante que es la siguiente yacire está quería hacer estas viviendas eran para pobladores muy muy semi no semi rurales pero muy marginales porque eran pescadores que quedaban al borde del río en la gente pobre en posadas en esos años vivía en ranchos al borde del río pescaba y en general pescaba zurubí y dorado que vendían en los restaurantes de posadas con lo cual con eso tenían asegurado un modo de vida malo pero pero aceptable estaban al borde de la ciudad como si estuvieran acá en la villa 31 pero la pesca les permitía vender pescado o los barrios son los restaurantes y vivir de la pesca una pesca artesanal muy sencillo esos pobladores mil cien de esos pobladores había como diez mil personas en esta situación fueron a parar a este barrio este barrio queda en el sur de la ciudad posadas o sea lejos de la costa entonces no digamos que si nos pidieron que hiciéramos un loteo que no fueran viviendas colectivas yo me acuerdo que en ese momento era plena dictadura yo no podía enseñar leía todo el tiempo y y yo estaba estudiando el libro de rossi sobre la teoría de la ciudad entonces mi problema era cómo producir una vivienda que que fuera que armar a ciudad dentro de un loteo como cómo construir una ciudad en esta cosa y el manual rociano decía que vos tenías que hacer fachada continua y metros de altura 33 niveles que era lo que había hecho tony díaz en santa fe es decir tener una densidad fuerte para armar la calle y por supuesto acá no no tenía esa lógica yo tomé para hacer este proyecto dos modelos el primero es las plazas de la ciudad de panamá y panamá tiene plaza panamá la vieja la colonial tiene plazas muy chiquitas y las plazas muy chiquitas con casas con galerías que dan a las plazas eran realmente unos lugares de vida urbana muy buenos y después tomé el segundo ejemplo que es la plaza dorrego en santelmo entonces me fui con una cinta métrica y medí la plaza dorrego entre líneas de fachada que tenía creo 55 entonces yo dije bueno si la plaza dorrego con 55 metros entre líneas de fachada con calle lateral funciona acá debiera funcionar también yo tenía cinco metros de altura no tenía 10 metros de fachada alrededor pero sí tenía la posibilidad de poner entonces lo que vos ves es que la unidad de subdivisión que está en blanco se llama chacra son las chacras que daban en posadas a los colonos que eran 357 metros por 357 eso dividido en cuatro me da cuatro manzanas esas manzanas tiene cuatro placitas de 55 metros y para y tengo rodean a las placitas una tira de viviendas que hay unas que dan a la placita y hay otras que dan a la calle exterior y la otra mitad de la casa rara la placita y tienen una de las calles vehiculares y la otra es son senderos peatonales la plaza está chanfleada de un octógono para poder tener mejor movimiento de autos alrededor para que se pueda estacionar y todo lo demás y las plazas se hicieron tal cual y las casas son unas casas muy sencillas muy sencillas muy sencillas ahí la vas a ver enseguida que sólo tienen una 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 galería hacia la calle tienen el living y la galería que dan hacia la calle que están puestas en desnivel a esta la casa a esta la casa ese es un dibujo de rolichere a esta la casa y esta maqueta que todavía está en el estudio la casa a veces es una casa a dos aguas techo dos aguas tiene mojinete escalonado que como tenían las construcciones rurales en argentina y esa y esa tiene el techo de chapa y tiene esa galería esa galería tiene el tamaño del living o sea que tiene tres por seis y da a la vereda es la vereda da al borde de la vereda la casa entonces en posadas se establece una situación que es interesante que es que la gente vive en ese lugar y trabaja supongamos una señora que cose cose ahí y pasa a la gente por por adelante y saluda de qué sé yo después hay un baño y una cocina adentro el baño está al lado de la entrada tiene tres dormitorios quedan hacia atrás y un living grande y se puede puede aparecer un dormitorio más si fuera necesario y hay algo ahí una de final y ahí como es como es el corte de qué manera funciona sobre estas casas hay varias historias interesantes una es bueno la casa aparentemente no digamos hace ciudad y funcionan bien yo las he visto hace unos años y están corregidas como todas las viviendas en este país pero mantiene las plazas siguen siendo un éxito y las casas han tenido un comportamiento de hecho se las puede reconocer la empresa constructora le sacó el mojinete porque para abaratar siempre este asunto de cómo la vamos a abaratar y sobre la casa hay un bueno en la cantidad de viviendas que hay alrededor de la plaza garantizan una vida urbana acerca de la placita él para discutir estas casas fue muy interesante tuve una discusión con otro famoso arquitecto que mira como el defensor de la teoría rossiana que yo la aceptaba pero mi problema era cómo trasladar a rossi a posadas yo no podía hacer monobloques de cuatro niveles en posadas que son un infierno digamos después el intendente que era un coronel cuando vio el proyecto se negó 100 140 plazas perdón 14 plazas tiene 14 plazas tengo que trabajar no quiero quiero una sola plaza pero él al final convencido y vinieron un par de arquitectos una peruana y un norteamericano del que venían del banco mundial la rechazaron y la rechazaron porque dijeron que eran demasiado buenas que la casa era demasiado buena es básicamente los tipos dijeron que no tenía que tener baño adentro que tenía que tener el baño al fondo baño separado y cocina fogón afuera y entonces no porque las casas son demasiado buenas las van a comprar los arquitectos y se van a ir a vivir ahí y nosotros le dijimos bueno que el estado nacional tenía unas normas de unos estándares mínimos y que no podíamos hacer esas casas por lo cual la observación era ridícula pero pero estaba claro que ellos ellos que eran el nombre del imperio la mujer en este caso la mujer del imperio la arquitecta peruana en la que expresaba el punto de vista imperial que tenía claro el hecho que se trataba de hacer con los pobres era que quedaran esclavados y nosotros tenemos la experiencia de los barrios peronistas de los 50 yo había vivido en uno de estos donde la gente vendía la casa pero la casa cuando tenía gran valor de venta todo el mundo quiere un salit peronista para comprar y lo que después con las casas que se hicieron en los años 80 90 y 2000 y 0 es que las casas son malas entonces nadie las quiere estas conservan su valor de la venta muy bien y están muy bien dentro del tejido de posadas es un barrio que tiene una originalidad así que hubo tres debates teóricos con el arquitecto el arquitecto rociano la arquitecta del imperialismo y con el intendente de posadas y fue así y el centro que era un centro es un centro muy importante está construido tiene unos cilindros y eran cilindros muy muy potentes de ladrillos muy cañanos y tiene tiene una escuela una iglesia un área unas áreas comerciales y un polideportivo el cuadrado de medio es el área el área institucional y para el polideportivo la escuela así que un arquitecto y llegó después con la democracia agarró el colegio y lo giro lo giro y lo puso al revés esta manía de los arquitectos de corregirle la obra a otro no tenía ningún sentido porque hizo entrar al colegio por afuera cuando lo razonable es que el colegio si miran ahí el círculo para entrar en bien por el espacio central que el colegio salga al centro cívico pero quizás fue de nuevo una directora que el colegio por afuera y que no y los alumnos son míos y no los quiero mezclados con estos atorrantes que hay en el centro y la iglesia me pasó la iglesia tiene una estructura que hizo el arquitecto ya buró que trabaja que trabajó antes que nosotros otros en eso y que la estructura estaba y estaba muy bien y fue a acomodar una iglesia adentro de una estructura que ya estaba proyectada y está bien pero tiene un cuento gracioso que es que la iglesia anterior quedaba quedó bajo el río entonces yo tuve que ir a llevarle el proyecto de la iglesia al obispo de posada que era un tipo interesante se llamaba emocionó que me era que me era lo voy a visitar a que me era yo aprovechaba para ir a visitar gente por todos lados visitaba vivanco por el plan de urbanismo tengo que vivanco estaba medio refugiado en posadas de que me aprovechaba para conocer un montón de gente y bueno lo voy a ver al obispo que era que era uno de los obispos más lúcidos que había en argentina años y le digo bueno que que como se llamaba la iglesia que quedó bajo el agua me dice de san antonio esta se va a llamar de san antonio también le digo y me imagino que qué bueno sería que en todos los ornamentos y las cosas que están de san antonio vayan con todos los habitantes del barrio a ponerlo acá en este en ese lugar entonces él el agarre me dice no puede llamarse de san antonio porque porque este territorio es de santa rita entonces pero y entonces no dice esto esta iglesia será de santa rita como la otra de san antonio creo que era era así santa rita en ese momento entonces le dije bueno y qué hago con la otra iglesia deje una cruz obviamente eso después no tuve que hacerlo deje una cruz donde estaba la iglesia porque usted no sabe si el río alguna vez va a bajar y ahí me estaba explicando me estaba explicando historia 1 que es la historia de los romanos en todo el territorio para él está dividido según la lógica romana de los lares los penates de todo el territorio está todo el territorio de una diócesis en este caso está repartido entre distintos santos y patronos y todo lo de entonces san antonio no puede ir a santa a donde está santa rita digamos y por otro lado esa es la teoría de los lares y la teoría de los penates es que cada uno tiene un una una especie de divinidad local o de territorio local que son los habitantes de este pueblo no sé cómo se llamará la iglesia ahora ni qué habrá pasado pero es interesante entender esta noción de las raíces que tiene cada cosa que tiene el territorio y la referencia de ese territorio para cada uno de los pobladores no no se puede romper eso y en los años 80 entonces estas reflexiones las discutíamos mucho recuerdo con mario sabugo en el 81 era esto nos juntábamos todos los días a almorzar y hablábamos de del hotel de colán de la ciudad antigua y de cómo estas estas cosas permanecían en el en la ciudad contemporánea así que bueno estas son las y lo último que trabajamos nosotros ya en la de venta es en la costanera la costanera no está publicada en ese libro en esa suma porque es posterior hay muchos hermanos que trabajaron ahí ahí trabajamos con freddy garay y con luís y balucía la costa sigue una cota que es la 91 creo no o la 93 que es el nivel que debe ser respetado que no haya inundación entonces la costa es ese record pero después hay que definirle el borde entonces por ejemplo cuando aparece un arroyo me gustaría mostrarlos ahí está bien si vos miras si vos miras esta costa vas a ver que todo lo que está en la parte superior es una costa redibujada digamos lo que va desde el puente internacional hasta el otro borde y que hay un brazo de un enorme brazo de entrada de agua que separa a la ciudad del aeropuerto al costado del aeropuerto ese brazo de agua no existía transformó a la posada en una ciudad con río por tres lados que es la hace sumamente interesante ahora ese río tiene ahí había un arroyito había una cuica pero el arroyito tenía 50 centímetros de profundidad y cuando llovía mucho tenía tres metros ahora esos arroyos tienen 10 metros de profundidad entonces es un arroyo muy raro porque aparecen pescados que no existían y el agua está calma entonces el tema de del arroyo a 10 metros de profundidad en aguas tropicales un tema que nadie sabía cómo manejarlo porque son aguas cálidas podías tener enfermedades podías tener el bicho podías tener de todo la punta norte ahí a la izquierda arriba de eso ese es el balneario el brete el balneario el brete está rediseñado mira la playa veces claro eso lo diseñamos nosotros ves hay una calle costanera bien la calle costanera la tiraron los ingenieros y hacia la derecha te quedó un pedazo de ciudad si miras te vas a dar cuenta que lo corrido es el la línea de la ciudad antigua y que lo que está verde que quedó en el medio son nuevos territorios que creó la ciudad y si miras ahí vas a ver que hay una playa una playa estupenda que es la del balneario el brete que es esa media luna puesta en ese lugar y un faro colocado al otro lado y un mirador y en la otra punta un muelle para los enamorados para ver el mar qué sé yo y una y un paseo costanero por o sea es un súper diseño que además era muy complicado hacerlo porque en esa playa también hay 10 metros de profundidad o sea que hubo que hacer un movimiento después para que para poder acomodar una playa común está está contenida esa esa playa tan perfecta está contenida porque en realidad la ciudad se transformó en un lago entendés eso era un bajo eran bajos que se inundaba cuando llovía pero de golpe te quedó una ciudad absolutamente diseñada entonces tenés una costanera si vas para la derecha vas a ver que la costanera es súper sofisticada para la izquierda ya no porque es muy suburbana pero es que ahí hay un y hay un monumento que es el monumento andresito que es el héroe local el cuadrado que aparece marcado es el cuadrado central acá es donde está el puente donde debió haber estado el nudo de transportes y está todo ese diseño de borde que arma todo esto y enorme cantidad y una granca de parques y cosas que quedaron usinas abandonadas para centros culturales y qué sé yo y para el otro lado también se hizo un gran trabajo el cuando cuando se hace todo ese trabajo el presidente de yacyretá que gerenció todas estas obras en la conciencia de que lo que de que él estaba haciendo una posada nueva entonces todos estos ríos el agujeros espacios que fuimos formando son el diseño el diseño puro no es manejo de costas probablemente no haya otro manejo de costas como estos que estás viendo ahí todos estos manejos verdes en argentina hechos y esto lo hicimos para la tasa que era la consultora y la hicimos y lo hicimos a lucia roly shere fred y garay yo mira lo que lo que queda el tejido lo que quedó como privado a usted quedaba como privado todo lo que estuviera por arriba de esa cota por lo tanto hay esas casas que están ahí suelen ser espectaculares porque de golpe a vos te quedó una casa que estaba en un lugar sin ninguna importancia dominando todo ese paisaje y con todo ese parque adelante con lo cual ha aparecido si vas a posadas una arquitectura de arquitectos locales muy buenas casas muy lindas muy bien estudiadas pequeños hoteles hay de todo en esos lugares no es y esto y después el otro caso muy interesante que es posadas está puesta en un punto estratégico posadas creo que la funda manuel belgrano que es el punto es el estrechamiento del río entonces por la ciudad en ese lugar que es donde es más fácil de cruzarlo ahora esta transformación de posadas en una isla tipo o priene es una es un hecho de decir está porque antes era una masa verde todo continuo y ahora te quedó con agua a tres lados bueno y para y para si seguías para el río para acá hubiera continuado corpus no corpus está como 100 kilómetros porque más arriba el río se encajona queda apretado y entonces la represa es que se encajona porque ya si le está tiene un pequeño salto pero es una represa de llanura por eso exigió tantas obras complementarias arriba era mucho más sencillo el río tiene una represa entre dos paredes y se acabó bueno yo soy muy feliz con la entrevista me han hecho muy felices así que muchas gracias felicitaciones con el ciclo